Soy Benjamín Marcos, trabajo o pertenezco a un grupo Vectalia desde hace ya casi 25 años y en todo este tiempo he ido desarrollando o he estado en distintos puestos. En la actualidad estoy como responsable de compras del apartado de restaurantes. Llevo unos meses solo y anteriormente he estado en otras empresas del grupo, siempre en cuestiones de logísticas y muy relacionadas siempre con el tema de compras. Bueno, lo que es un proyecto como el máster a mí me ha aportado desde organización hasta aprendizaje de herramientas de última generación, si me permite la expresión, que he ido aportando, incorporando a mis recursos y, por supuesto, también a aprender un sistema estandarizado de trabajar, que hasta ahora, por experiencia, bueno, sí que te vas formando con experiencia, vas yendo a seminarios y tal, pero un programa tan íntegro o tan entero como este hasta ahora no lo había tenido. Me está aportando mucho, desde la organización hasta la gestión de datos y de capacidades de personas. Bueno, es fundamental, además de todos los conocimientos que ya os he comentado, el poder compartir con gente de diversa índole, experiencias, no solamente en clase, opiniones, sino fuera de aquí, pues me ha enriquecido muchísimo. Incluso recientemente he tenido contactos profesionales, he acabado comprando a gente muy conocida como Espinosa ahora recientemente, incluso algún otro he tenido interés por el producto de los que llevan. Por eso digo, te enriquece en lo personal, en conocimientos y, sobre todo, a la hora de trabajar y hacer negocios. Hay veces que la clase viene el menos predispuesto por lo que sea, por cuestiones de trabajo, y te sorprende, porque te viene alguien que a priori es más técnico y, sin embargo, te aporta, lo que he dicho antes, herramientas que te vienen muy bien, porque hacías cosas y no sabías muy bien por qué las hacías, y este te dice cómo hay que hacerlas y que esto ya existe y se llama así, y está ordenado y formalizado. Y otras veces te viene gente que te habla desde la experiencia, como gente de empresas muy concretas, como Valor, por ejemplo, de marketing, que fue muy útil, o gente que te cuenta cómo producen su empresa, gente que es también de tremenda utilidad, porque realmente copias, procedimientos que los traes, los adaptas a tu día a día y son utilísimos. Pues más que definirla, la calificaría. No voy a dar el 10, pero sí un 9, muy alto, un 9,5. No es por dorar la píldora a vosotros, pero desde la atención, que me gustaría destacar, la que tenéis con todos los alumnos, el cuidado, no sé, prestar muchísima atención a los detalles, sois conscientes de que muchos de nosotros trabajamos, compartimos o conciliamos la vida familiar y tenemos que sacar un tiempo de donde no lo hay, pues eso lo hacéis, no fácil, porque no lo es, pero sí mucho más llevadero. En ese sentido, chapó, los conocimientos, pues también genial. Y subía, ahora cuando subía con José Luis hacia aquí, sin saber muy bien a dónde venía, le venía diciendo lo bien que me había venido el máster, lo bien casualmente adaptado en ocasiones los módulos a situaciones en la empresa y a mí me ha tocado recientemente hacer un cambio dentro de la empresa y este último módulo de producción me está viniendo al dedo en eso de 10 y altamente recomendable, es lo que diría.